Inténtalo, si se lo quieres, tú, inténtalo, vete de la norte a suerte, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si se lo quieres, tú, inténtalo, vete de la norte a suerte, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Nos encontramos con los padres y los combatientes que se encuentran en la final el día de hoy. Bueno, ella no necesita una presentación porque todo el mundo sabe que es la mamá más guapa de todas. Con ustedes, la mamá de Alejandra Bayborga. Acá, ansiosa, preocupada, pero tengo mucha fe en Ale. ¿Quién gana el día de hoy en la final de combate, en la tercera temporada? Verde. ¿Qué cabal ha hecho Alejandro, qué cabal ha hecho hacer Alejandra para que gane en este día, tan importante para ella? Respetamos mucho a la Virgen María y a Dios. Y simplemente hemos rezado, pedido con la Biblia, con Cristo, que todo vaya bien. También me encuentro con la mamá de Israel. Israel, la tercera, la vencida, dijo, en la entrevista que le hicieron los chicos del combate. Por supuesto. Es más, o sea, ya se le hubieran llevado desde la primera, ¿no? Y siempre se han quedado por un poquitito. Por un poquitito. Por un poquitito. ¿Qué fuerzas o qué incentivo le ha dado a Israel para que el día de hoy gane? Bueno, simplemente, como todos los días, nada extraordinario, porque él ya es extraordinario. También tenemos por acá la mamá de la China. Por acá, por favor, señora. ¡La mamá de la China! Tiene que tomar las cosas a la broma, porque esa es así. No, como me dice Fabián, mi mamá, tranquila, tiene que tomarlo deportivamente. Al comiso me choca, pero bueno, ya. ¿Le gustaría cachetearlo a Metiche? Ay, a veces sí. Hace un momento que Kurt se acercó a entrevistar. Usted la miraba con una cara así, pero... No, no, no se ha mentirado. ¿Todo bien, entonces? Sí, todo bien. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana del día de hoy? ¿Quién gana rojo, rojo, que para darles el control, por favor? El papá de Alejandra, Valgorria. Tremendo corredor de autos. ¿Cómo está el señor? ¿Cómo se siente el día de hoy? Acá estamos en la segunda final. Ojalá que hoy día sea la vencida. Alejandra, ¿va a regresar la siguiente temporada en combate o tiene otros planes? Bueno, para mí es una combatiente. Me gustaría que siga en combate, pero es una decisión de ella, ¿no? Algo sí he comentado porque creo que se quiere ir de viaje a estudiar. Bueno, ella quiere dedicarse un poco a lo que es su carrera, a estudiar diseño. Pero bueno, es cuestión de que sea compatible las horas y pueda hacerlo, ¿no? Bueno, ¿quién gana el día de hoy, señor? Verde. Estamos en la final. Estamos en la final. No se sabe todavía aún quién va a ganar. Si va a ganar el equipo verde o el equipo rojo. Se le han caído los vasos a Diana. Zumba cometió un error allá en la piscina. No se sabe todavía qué va a pasar porque... ¡Ah, su madre! ¡Está de infarto! ¡Está de infarto! Se le considera una falta muy grave e imperdonable el haber cometido este error en dos oportunidades por parte del señor... ¡Banio Ibarri! ¡Banio Ibarri! ¡Tendiendo en cuenta que cuando el señor Zumba estaba atrapado, yo pensé que nadie podía intervenir. ¡Banio Ibarri! Ha sido realmente una final de infarto. De verdad que sí. Todo muy parejo hasta el final. Y lamentablemente creo que el equipo rojo cometió errores mucho más a Rafael que los nuestros. No sé, queda el sinsabor de que ha sido una victoria, pero una victoria por quien cometió menos errores, ¿no crees tú? Victoria es victoria. Y si se gana hay que celebrar. Así que creo que somos justos campeones. De verdad que sí. ¿Cuál crees, además de los errores, cuál crees que ha sido el error más grande que ha cometido el equipo que perdió el equipo rojo? Mira, el atracón de Zumba. Zumba hasta ahorita seguiría atrapado en la piscina si Mario no se mete a sacarlo. Y es más, el primer error de Zumba fue el saltearse el escalón. Entonces tendría que regresar de nuevo. Desde ahí ya estaba perdido el equipo verde. Nosotros hemos cometido errores, pero pizando dos veces o tres veces y el error a Rafael de Zumba en la piscina ya lo marcó todo. Asesora, tres veces campeona. ¿Cómo te sientes? Sí, recontra feliz, recontra feliz en verdad. O sea, los chicos se lo merecían ya. Justo como mismo dijo Mario, habían cuatro del equipo que ya le tenían la espina ahí clavada que tenían que sacar. Te quedaban siempre, te quedaban por algo. Sí, por algo. Y de verdad, o sea, hoy se han esmerado. Los dos equipos cometieron errores, pero sí hubieron algunos a Rafael. Por más de que yo de verdad también tengo el corazón rojo, quiero muchísimo al equipo rojo, esta vez sí siento que se lo tenía que ganar el verde. Israel, yo quiero facilitarte porque ya te tocaba ganarte. Te lo puedo limpiar, te lo puedo limpiar. Hola, hola. ¿Te lo puedo limpiar? Ya te tocaba ganarte un carrito, Israel, la tercera, la vencida. Ya me tocaba, ya. Yo iba a hacer el colmo. Yo iba a hacer el colmo, si Zumba, hacía que gane el rojo. Yo iba a hacer el colmo, iba a tener pesadillas. Posiblemente no me iba a frustrar y no iba a volver a aparecer en televisión. Eres un competidor completo, eres responsable. En verdad, un ejemplo de combatiente. Aparte soy apuesto. No, no eso no, el verde sí, pero eso no. La verdad que estoy contenta, el verde tenía que ganar, la hemos sufrido porque de verdad que los nervios nos jugaban en contra. Pero aunque no creas, la más nerviosa, que parecía más nerviosa era yo, pero al final no estoy tan nerviosa. Los vasos me salieron perfectos, que para mí es un logro porque yo tenía miedo. Con esos dedos también. Sí, también terminé con el dedo mal. Señor, su hija se llevó el carrazo. Así es, estamos contentos y la verdad que ya le tocaba y bueno, vamos a ver pues qué pasa, papá, pero hay que probarlo. Bueno, se especulaba mucho que Paloma estaba embarazada. Esto, este mijito con Paloma, esto, ¿cómo estás, Cáusita? Los raptos, lo veíamos los raptos, lo veíamos los raptos. Combate, 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 combate. falla, se aluna el campanazo. Ellos tuvieron tres campanazos que deberían ser anulados. Hay un error muy grave que nos mostraron que es el rompecabezas de Diana. Estaba muy mal armado. Zumba, te quedas atracado en el delfines. Atracado, menos mal que de los pies, porque del cacharro hubiese sido diferente. ¿Te sientes culpable y el equipo rojo haya perdido la competencia? Es un accidente que creo que cualquiera le puede pasar. Yo creo que la intención era otra, la intención era ganar, mi intención era así, pero me pasó ese accidente. Lamentablemente, en ese momento, la desesperación y todo de poder salir, no podía salir, era imposible porque tenía la pierna así, el pie, perdón, este, con el atracado. Y mi única opción era pedir auxilio a Mario, por favor, que me ayude, porque estaba que me quería dar calambre. Las cosas pasan por algo. Yo creo que ya le toca al equipo verde. Ahora vamos a ver una revancha, porque todavía esto no queda aquí, ¿no? Nos encontramos con la reina madre. Así es, ella es la reina madre. Ustedes no lo saben, pero yo soy uno de sus predilectos. Claro que sí. ¿Qué tal le pareció esta final, la tercera temporada de combate? Ha sido de infarto. De infarto, de infarto, de infarto. Súper emocionante. ¿Usted cree que el jefe tal vez falló en algunas decisiones que tomó al final? ¿O fue justo? No, fue justo. Para mí fue justo. ¿Qué sorpresa nos tiene en la cuarta temporada combate? ¿Los nuevos combatientes cómo van a ser? ¿Chicos churros, altos, guapos, como yo, o chicas guapas? Hay churros, hay chicas guapas, hay deportistas, hay de todo un poco. Gracias, Jenko, gracias. Es lo máximo. Pero es mi preferido, tú lo sabes. Ché, 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 ché.